¡Muy buenas a todos, Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy en Villanos del Cine vamos a hablar de Art the Clone, el payaso que podemos ver en tres películas diferentes que nombraré a lo largo de este vídeo. Espero que os guste y si no conocéis a este personaje ya es hora de que lo conozcáis porque merece bastante la pena. ¡Comenzamos! Art the Clone Art the Clone La experiencia cambia a lo largo de la película All Hallows Eve. En la primera película corta que se puede ver en una cinta de vídeo parece ser más humano. Tiene una cabeza normal, de forma humana, nariz normal y dientes normales. Sin embargo, en la segunda película corta, de VHS, solo puedes verlo en una pintura y su aspecto ya ha dejado de ser humano, sino es más demoníaco. Tiene los dientes sucios, de color verde o negro, nariz puntiaguda y la cabeza como si fuera una criatura demoníaca. En la tercera película corta, de VHS, es incluso más depravado que antes. Se espera que Art the Clone tenga su propia saga gracias a Terrifier, que parece ser que fue todo un éxito y gustó bastante. Entre sus poderes y habilidades podemos encontrar la inmortalidad, invulnerabilidad, teletransportación, viajar entre mundos, deformación de la realidad y sus habilidades asesinas típicas de Slasher. Su hobby es jugar a juegos enfermos con sus víctimas y eventualmente asesinarlos brutalmente. Sus metas son desmembar a sus víctimas e infundir miedo. Es un asesino en serie demoníaco que solo aparece a la víspera de todos los santos. Y hasta aquí llegamos hoy, este es Art the Clone. ¿Qué os parece este personaje? ¿Lo conocíais? ¿Habéis visto alguna de sus películas? Podéis dejarlo todo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos. ¡Adiós! ¡Gracias!